¿Tus impresiones después de ese 1-0 contra Sporting? Siento que tenemos el partido controlado, verdad. Un pequeño error define el partido, pero siento que estamos haciendo un buen partido. Ahora lo único que queda es seguir adelante y levantar cabeza porque el sábado tenemos otra final. ¿Por qué al Punta Arenas le está costando la visita? Le está costando un mundo poder puntuar de visitante. Como dije anteriormente, es pequeño detalle, hay que afinar eso porque eso nos está costando los partidos. ¿Qué viene para Punta Arenas? Porque hoy era una clara oportunidad para poderse despegar 7 puntos de Grecia, que están ahí en la posición más incómoda. Y ahora lo único que queda es levantar cabeza y este partido pasado era pensar en el partido del sábado y ir con todo y esperando poder sumar de tres. ¿Qué mensaje enviarle a la afición que se hizo hoy presente, que está apoyándolos desde el primer minuto e hizo el viaje hoy hasta acá? Es una afición fiel que siempre nos acompaña, verdad. Nosotros tratamos de dar lo mejor de nosotros, pero nos está costando un pequeño detalle. Como le dije anteriormente, pero decirles que vamos a seguir luchando y nos vamos a dejar la cabeza. Karin, la última. ¿Cree que el juego directo que hizo hoy Sporting les pudo haber perjudicado a ustedes? En parte sí, en parte no, porque como usted vio, ganamos casi todas las segundas bolas, pero como le dije, un pequeño error de final por aquí.